Hola, soy Ingrid Drexel, ciclista regiomontana. Yo creo que lo más importante es la perseverancia, el nunca darte por vencido, saber que sí se puede, que todo se puede lograr y claro que contar con el apoyo siempre de la familia. En Nuevo León somos perseverantes y así vamos dejando huella.